Hola mi gente, antes de empezar con el vídeo, deciros que tengo código de creador de Ubisoft Así que si queréis comprar algo en la story de Ubisoft para PC y encima también queréis apoyarme Podéis utilizar mi código llamado CARAMELO De momento no ofrece ningún tipo de recompensa, pero bueno Da un pedazo de descuento de un centimazo, así que disfrutadlo Nada, pero dicho, gracias tanto Ubisoft, obviamente porque me han dado el código Como a todos aquellos que vayan a utilizar mi código, vale, lo dicho, CARAMELO en la tienda de Ubisoft Sin más, hasta ahora y disfruten Son Oryx, tenemos también Uy, se me pone muy nervioso también Está hackeado, ¿no? Vamos muy a tope Vamos a tope Creo que tengo atrás de vida Uy, guys, and inside Con 8 Ahora está abierto ¿Dónde? Hay que recuperar el Dera Bueno Sí que está dentro de la espalda, pero ahora mismo ese me interesa poco En serio No puede bajar ahora mismo de ninguna manera que no se las creas Para que saque de allí el mierda Que me está cubriendo este, nada, ¿verdad? Si no, vale Vamos a morir Toma galleta ¿Cómo se dice Z en inglés? Zera, iba a decir Z, pero Z no es ¿Cómo se dice Z en inglés? O sea, decísme tal cual se dice No, no, se escribe tal No, ¿cómo se dice? Zita, Zita, Zita Ok Z es Zita Sí Sí Vale, vale, vale Ok, ok Ok, ok, ve aprendiendo, gente A ver ¿Dónde están? Pues no voy a ir por aquí Está todo el mundo A ver si soy capaz de cazar a Scopo, gente Vale, se puede entrar de un par de hispanos Hostia, qué manía tengo de presionar ese Vale, voy a meterme en el momento Vale, ¿qué van a hacer? Vale, en el momento que ellos estén atacando por allí Me meto yo hacia acá, ¿vale? Coño, joder, no se me cago eso Puede que haya alguien en torre grande Tengo una meta Puta madre Ah, menos mal Estaba sin balas, tú La madre que me ha perdido No, pues creía que tenía alguien detrás, gente Pero no, no Sería alguno de los míos, posiblemente La verdad es que sí, sí Sería alguno de los míos Zita, Zita Zeta Zeta Tío, voy a buscarlo en el todo Zor, tío Que me suena muy raro Zita Zita Son Zita Es una reacción Eh, vamos a ir con el copo Voy a buscarlo aquí en un momento en el Google Son Google Traductor Zeta A ver cómo se diría Zeta ¿Ves? Zira Zira Zeta Zira Zeta Zira Zira, ¿no? Sería Es un Zira 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 Me quedo de eso, tío Digo, ¿cómo se diría esta mierda? A lo poco el productor Y a ver cómo se dice Zeta Zira Sí Igual, vale Oye, viene esta partida, ¿no? Con mi pana Eh Ah, que estamos allá Pues ya ha reforzado de más Ok Vale, eso sí que hay que reforzarlo Voy a quedarme por... No lo sé Voy a quedarme allí En esa esquina Sí, porque aquí me pueden tirar mierdas Voy a quedarme aquí No, largamos No, fuimos Oye, estoy Esta incluso Cerrarla Vamos a cerrarla Aquí se podría abrir O se debería abrir Pero bueno Voy a ir con ellos, eh Ya, no voy a caerme en punto En punto ya está mi pana Bueno, pues no va a haber mucho Lo que hacer Me ha destruido a Maru ¡Epa! Escudo Qué pena, tú ¡Ah! ¡Hostia! Joder, qué malo soy siempre Para ese tipo de cosas La verdad, eh Tengo que calentar más Vaya tela Le he pegado todas Ahí abajo, tío Qué barbaridad Por mí se duró un pelincito más La partida mejor, eh Vale, en principio El ese lo tiene Es que no sé qué ha hecho lesión No sé qué ha hecho lesión ¡No! No, no Vale Vale Una rondita más Pero ¿Qué sentido tiene? ¿Sabes? ¿Sabes que una persona fuera Y te vas a meter así? Tiene dos luces, eh La verdad, dos luces Vale, ¿cuántos están? Ah, es que están dos solos, tío Pues mira, como se van a coger Un escudo Qué mejor Que Nuestro amigo con cuernos, ¿no? Ahí lo tenemos Vale, alambres o alarmas Pues una alarmita Bailiff, sí Venga, va Uf, tengo ganas de volver a jugar Bien duro, eh, gente La temporada pasada Me Me desanimé muchísimo, tío Tenía muchas ganas de jugar Ranked, de jugar Y bien en serio Bien tal Mierda Digo, me voy por aquí Para que no me vea un puto drone Y no sepan que soy un orix Pues nada, dos miedos Pues nada, la temporada pasada Hago un Road to Champion Cinco capítulos hago Veinticinco partidas De las cuales dieciocho con hackers Como, pues vale, tío Jugaba para estar grabando hackers todo el rato Qué locura Lo mismo este tío viene por aquí No, no creo, ¿eh? No lo creo Me cago en su puta madre Pues sí que viene así Hostia, ¿en serio? Me cago un día ¿Dónde está ese? Ah, ha ido para ello Un Maverick ¿Y el otro qué será? Este es el tuyo, ¿no? Sí, el SMJ Y el Thomas Se ha ido de juego Uf Y se va Ha sido el otro, ¿verdad? No ha sido el smoker Que ha disparado, ¿verdad? A ver, vamos a ver iguallo rápido No lo sé No escucho a nadie ahora No escucho una mierda, ¿eh? Este cubro me ha bajado ¿Está droneando? No lo sé ¿Hay alguien conmigo o soy yo? Están muoviendo a mí ¿Me estoy escuchando a mí mismo? No sé No sé si me estoy escuchando a mí mismo Te lo digo Vamos para arriba No lo sé La verdad Me estoy poniendo flipa ¿Está ahí algo? Apunta aquí para que no se me vea el láser En su lado, ¿vale? En serio Me está holdeando ahí el mierdas Hostias Pues tienes un problemita, ¿eh? La verdad, amigo Hostia Me está holdeando ahí Toma galleta La Scorpion Evo Es un arma que está muy infravalorada Dispara demasiado bien, ¿eh? Dispara demasiado bien Y de hecho, hasta hace poco No me di cuenta De que le habían puesto granada de impacto Ahí la Canelita ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias!